bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga luna blogs si eres nuevo bienvenido si ya está muchas gracias miren chicas y chicos les quiero compartir lo que vamos a comer el día de hoy hoy vamos a comer esta delicia de tacos miren se miran muy muy ricos verdad digan que sí y su limoncito que no puede faltar con sus rabanitos qué delicia así es lo que preparé para comer el día de hoy hoy toca comer tacos y pues lo vamos a disfrutar ya que a mi familia les encantan los tacos quien de ustedes ha probado los tacos yo sé que muchos han comido los tacos y saben que son muy muy deliciosos y los que no los han comido los invito a que los coman y van a ver que les va a encantar porque son muy deliciosos además que son muy tradicionales en méxico y como ustedes saben nosotros somos de méxico entonces pura comida mexicana miren qué delicia se les antoja verdad digan que sí así que esto es lo que vamos a disfrutar por el día de hoy pero también quería mostrarles este vídeo para que se les antoje y se animen a hacer sus taquitos ya que son muy deliciosos y también quiero agradecerles por el apoyo que me brindan muchísimas gracias gracias por mirar mis vídeos muchísimas gracias se los agradecemos un saludo para todos ustedes para todos los países que me miran muchísimas gracias no hay como agradecérselos pero en este vídeo les mando un saludo y muchas gracias y también que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones se les quiere también y pues nosotros vamos a disfrutar de nuestra sagrada comida que hoy toca comer taquitos qué delicia así que provechito si vas a comer y miras este vídeo provechito ya que nosotros vamos a empezar a comer muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo bye